Embajador Ramón Díaz Pereira, buen día para nosotros, Eva Rodríguez, Diego Martínez, encantados de poder saludarlo. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Igualmente, les agradezco mucho esta comunicación y un saludo especial a toda la teleaudiencia. Embajador, ¿qué es lo que a ciencia cierta se tiene sobre la vacuna que escuchamos a Putin adelantar algo? Sí, efectivamente, hoy ha anunciado el presidente Putin que ellos habían registrado esta vacuna contra el coronavirus. Es un producto muy interesante, llena de esperanza a toda la humanidad que se debate en medio de esta pandemia actualmente. Y yo creo que es una noticia muy importante para todos. Ahora bien, yo quiero comentarles que este proceso se inició en el pasado 18 de junio. Estuvo a cargo de un centro de epidemiología y microbiología gamaleya. Habían comenzado los estudios con animales, posteriormente 18 voluntarios se sometieron a la prueba. Posteriormente esto aumentó a 38 personas y todas dieron un resultado positivo a estas pruebas. Es decir, consiguieron tener los medios para defenderse del coronavirus. Embajador, está también lo que se da desde acá como esperanza, porque el gobierno paraguayo, entiendo a través de Mario Abdo Benítez, tiene un buen acercamiento con el presidente ruso de Putin, ya que en el año 2018 incluso en una foto se los vio tras algunos acuerdos que tenían. ¿Esto qué tanto puede favorecer pensando en un futuro cercano para que Paraguay acceda a estas vacunas o únicamente el gobierno paraguayo puede a través de la OMS? Bueno, por una parte tengo entendido que nosotros ya tenemos un compromiso con la OMS para tener un cupo en las vacunas que se produzcan adelante, luego de su descubrimiento, ¿verdad? Tenemos un cupo. Pero no puedo dejar de destacar las excelentes relaciones de amistad que tiene nuestro país con la Federación de Rusia. No sé si ustedes habrán podido observar que días pasados hubo una oferta a siete países de América Latina de un medicamento para paliar los efectos del coronavirus y entre esos países figuraba el nuestro. Uruguay, Argentina, El Salvador, Bolivia, eran los países que habían aparecido en que serían los primeros beneficiarios de estos medicamentos. En realidad no estaría dentro de un programa de cooperación, sino sería para la venta, con cierta prioridad, con cierta precedencia para nuestros países. Esto es un poco el reflejo de las buenas relaciones que tenemos con este país. ¿Pero podríamos tener bajador para esta vacuna algún acercamiento del gobierno paraguayo al gobierno de Rusia o es por ahora muy complicado asumirlo? No, indudablemente esto va a llevar tiempo. Estuve viendo que anuncian que la producción sería de algo así como un millón quinientas mil dosis en un año, pero que ellos estarían facultando a centros farmacéuticos de otros países a ir produciendo esta vacuna para su comercialización en otros países. ¿Se está especulando ya el precio de embajador, por ejemplo, allá en Rusia? No, 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 yo no he visto, no he visto en ninguna parte que haya mencionado el precio de la vacuna. Lo único que le puedo anticipar es que el proceso de vacunación, perdón, voy a ir un poco más allá de su pregunta, el proceso de vacunación estaría iniciándose en los primeros días del mes de octubre. Aquí en Rusia se habla de que la vacunación sería gratuita, que estaría dirigida en primer lugar a los funcionarios sanitarios, principalmente a funcionarios públicos, no obstante, es muy probable que también el personal militar reciba estas vacunas en forma prioritaria. Embajador, agradecemos el tiempo que nos está dispensando. Mañana probablemente le volvamos a llamar cuando se presente oficialmente. Hoy ya lo estaba haciendo Putin, como usted estaba indicando, pero el miércoles quedaba como esa fecha oficial para esta presentación. Ojalá todo vaya de la mano de la ciencia y más países puedan en un futuro cercano, uno de ellos Paraguay, recibir estas dosis que beneficien a las personas protegiéndolas contra este mal. Muchas gracias por el tiempo, embajador. Bueno, encantadísimo.